¡Viva la Sevillana! Que se coge el alzare, ¡que viva la Sevillana! Que baila mal realito, ¡con la línea de los peines! El café del fracito. La compra tiene fuerza, porque la compra irá para ser frontera, andaluza y española dijo Japón, corralera. Yo quiero robarte un beso y en mi corazón guardarlo Que mi corazón guardarlo, yo quiero robarte un beso Que mi corazón guardarlo, yo quiero robarte un beso Que mi corazón guardarlo, para dormir por la noche Con el sabor de tus labios, para dormir por la noche Con el sabor de tus labios Ole, ole, cola, ole, 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 ole Padre te está criando, con la vida de manicá ¡Vamos! 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 ¡Vamos!